El pueblo luchando, los están matando, y el tipo subiendo fotos de Gandhi rezando, la tiraera de Residente a J Balvin. 8 minutos con 39 segundos, es lo que dura la canción que, René Pérez Joglar, Residente, le dedicó a J Balvin. Titulada, Music Sessions, número 49, cuenta con la producción del argentino Bizarrap. El primero de marzo, Residente subió un video a su cuenta de Instagram, anunciando que iba a sacar una canción tirándole a un artista de reggaetón, a quien calificó como, un pendejo del género urbano. Muchos especularon que aquel pedazo de la canción estaría dirigido a J Balvin. En efecto, así fue. En dicho video, el puertorriqueño afirmó que, lo presionaron para que el video no fuera publicado. Amenazaron con demandar a mi sello, discográfico. Si yo sacaba el tema. Le pidieron una llamada al presidente de mi disquera PA, que me detuviera y no sacara la canción, explicó el cantante, quien añadió que no le importaba figurar en los principales listados musicales. Después de publicar aquel sencillo, previo a dicho anuncio, ocurrió lo que ya muchos conocen, la respuesta de Pérez Joglar a José Álvaro Osorio luego de que éste publicara en Twitter su intención de boicotear la última edición de los Latin Grammy. Allí, René comparó a Balvin con un carrito de perros calientes. En verdad está bien mierda, cabrón. Pero si le tiras a Balvin, puede ser que me guste. No, a Balvin. Al inicio de esta parte del sencillo, René le pregunta a su hermano, Gabriel, si le gusta la canción y los dos capítulos que la conformaban hasta el minuto 4.47, a lo que él, le contesta. En seguida, el cantante responde que Balvin es un bobolón ese cabrón. Después, empieza el recital. Haciendo referencia a que, luego del video donde lo compara con un carrito de perros, E. Balvin subió a su perfil de Instagram una foto junto con su mascota. El pueblo luchando. Los están matando, y el tipo subiendo fotos de Gandhi rezando. Fue otra de las estrofas que impactó dentro del clip. En este fragmento, Residente le recuerda a su contendor la aparente indiferencia que tuvo durante el paro nacional de abril del año pasado. Incluso, lo tiró de mentiroso, afirmando que, vende la salud mental pa, vender un documental. Tú eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan, más falso que los abdominales de Luyan, es tan inseguro el pana que tiene que estar anunciando por Instagram cuanta lana gana. También le recordó el premio a Mejor Artista Afrolatino, que recibió el año pasado y hasta mencionó la polémica que generó por cuenta de la canción, Perra, y en cuyo video aparecieron encadenadas dos mujeres negras, caracterizadas como caninos. Un blanquito que perdió el camino, todo un divino aceptando su premio de Afrolatino Mi Llave. Lo peor de todo y lo más grave es que este pendejo es racista y no lo sabe. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.